Música Estamos en la clase de Biología de cuarto de ESO, una de las asignaturas optativas de este curso. Durante el segundo trimestre, los alumnos han realizado una maqueta de DNA con el fin de profundizar y asentar lo que han aprendido en casa, pues en esta materia siguen el modelo pedagógico Flip Classroom o clase invertida. Esta estructura de trabajo les permite dedicar más tiempo en el aula a trabajar contenidos y habilidades con la ayuda del profesor, que les va guiando para que su aprendizaje sea más consistente y amplio. Hacer una maqueta de DNA introduce al alumno en el conocimiento de esta molécula desde una perspectiva práctica, algo que mejora mucho su aprendizaje, ya que cuando uno hace, aprende mucho más que cuando solo escucha. Al comenzar la actividad, el profesor entrega a sus alumnos un documento en el que se les explica con detalle qué debían hacer. Durante la actividad, especialmente al principio, también han dedicado un tiempo a ver dicho documento, de modo que todos los alumnos sabían perfectamente qué contenidos iban a entrar y cuáles si no van a ser los objetivos. A partir de los conocimientos que hemos aprendido en casa viendo el vídeo de la lección de Ducano o haciendo la maqueta, esta actividad nos ha permitido mejorar el trabajo en equipo, organizar bien el tiempo y planificar las cosas que vamos a hacer. Hacer una maqueta de DNA ayuda a comprender mejor la composición y las funciones de esta molécula tan importante para la vida. Con esta actividad, que trabajan en equipo en el aula, consiguen poder explicar con más soltura cuál es la composición del DNA, cómo organizar sus componentes, qué las Cs intervienen y cuál es su orientación espacial, así como demostrar la importancia de su valor en la herencia. Desde el principio sabíamos que con esta actividad íbamos a trabajar varias competencias, como pueden ser la tecnología, la artística o la social. También la iniciativa personal y el trabajo en equipo. Además, esto nos enseñó que detrás de un trabajo como este, que es tan simple como hacer una maqueta, hay muchos otros aprendizajes. Un trabajo de esta envergadura requiere un proceso de evaluación exhaustivo. Por eso, para valorar la actividad, los alumnos han tenido que rellenar una hoja de autoevaluación y otra para evaluar a sus compañeros de grupo. El profesor les ha ido recordando, a lo largo de toda la actividad, la importancia de esta evaluación del trabajo por su parte, ya que hacer autocrítica es la mejor forma para mejorar estas habilidades y el aprendizaje propios. Y que se evalúen unos compañeros a otros también les ayuda a mejorar aquellos aspectos que a uno mismo se le podrían escapar. El hecho de tener la hoja de autoevaluación desde el principio nos ayuda a poder ver nuestros fallos y poder ir mejorándolos a medida que avanza la actividad. La evaluación se completa con una rúbrica que tienen presente a lo largo de toda la actividad. Con ella, los alumnos saben si van cumpliendo esos objetivos, esto es, si van alcanzando y superando los aspectos y competencias indicadas y si van asentando bien los conocimientos que deben aprender de esta molécula. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!